Me parece que es un tema muy delicado, que lo que hemos oído en los medios de comunicación nos alarma. De entrada sí es cierto, no podríamos estar de acuerdo, porque en México no podemos pensar que exista una legislación que permite el uso de la fuerza letal contra manifestaciones sociales. Sobre texto de que en esas manifestaciones sociales hubo uso de vandalismo o también hubo uso de la fuerza letal. Nos parece un tema delicadísimo, porque no podemos nosotros enfrentar el rechazo social o la manifestación social con violencia, pero sobre todo violencia utilizando armas de fuego. Es un tema delicado, por eso hemos sido cuidadosos en el Senado de la República y por eso en unos días más ustedes van a conocer la propuesta de la ley sobre la regulación y uso de la fuerza pública, en donde manejamos diversos aspectos, porque nos parecería alarmante que cualquiera pudiera pensar en legislar el uso de la fuerza letal y el uso de la utilización de armas de fuego en manifestaciones públicas. Hay otros mecanismos de dispersión, de disuasión, sobre todo cuando hay vandalismo, ¿no? Pero tanto así como ya permitir el uso de armas de fuego, me parece a simple vista, a reserva después analizar a profundidad algo que solo conozco por ustedes los medios de comunicación, me parece algo con lo que el Senado en pleno no va a estar de acuerdo, porque además para la construcción de lo que va a ser esta nueva ley de la utilización y uso de la fuerza pública, se ha buscado con cuidado un gran consenso en la Comisión de Seguridad Pública, han participado todas las senadores y los senadores de todos los partidos que están representados en la Comisión, llevamos meses trabajando en ella, ha habido la aportación de otros senadores que no estando en la Comisión tienen opinión sobre el tema, han presentado también iniciativas sobre lo mismo, es un tema en el que vamos a innovar en esta materia en la legislación, creo que entraríamos con el pie izquierdo haciendo planteamientos de esa naturaleza, lo vamos a revisar con cuidado antes de tener una opinión oficial de la Comisión de Seguridad al respecto, lo vamos a revisar con cuidado, lo vamos a analizar y espero que no sea el planteamiento como lo escuchamos en los medios de comunicación, porque si no le anticipo que va a tener verdaderamente un gran rechazo de todos los partidos políticos, de todos los miembros de todas las fracciones parlamentarias, porque la construcción de un acuerdo en esta naturaleza ha sido muy cuidadosa, muy delicada, muy cuidada, por eso ni siquiera hemos presentado la iniciativa, la teníamos lista para presentarla en el último día del pasado periodo, pero bueno, les adelanto que ya está y que a lo mejor estas cosas nos hacen reflexionar al respecto, aprovechando que mañana estará reunida la Comisión de Seguridad Pública en el Senado, porque hemos acordado recibir la comparecencia del Secretario de Gobernación, el día de mañana vendrá Miguel Ángel Osorio Ochoa a comparecer ante Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Gobernación, mañana le comentaré a los miembros de la Comisión de Seguridad que estamos preparando y que tenemos listo este proyecto de iniciativa, la necesidad de a lo mejor adelantarnos y presentarlo en la permanente para que haya un referente nacional y puedan ver por dónde nos estamos orientando para la regulación y el uso de la fuerza pública. ¿Por qué en Quintana Roo también se aprobó algo similar y en el Distrito Federal se aprobó que se reprima la manifestación pública si no pide permiso? Bueno, por eso nosotros hemos cuidado tanto el tema, nosotros no estamos de acuerdo con la represión, nosotros no estamos de acuerdo con la utilización de armas de fuego para reprimir y para tratar de disuadir el que no haya, el derecho a la manifestación lo tenemos los mexicanos y no vamos a renunciar a él y creo que si hay actos delictivos en una manifestación y de vandalismo, esos sí deben de ser reprimidos. A ver, ¿qué no podemos permitir, para dejarlo con claridad, que vayan los manifestantes sobre una calle principal en la ciudad que sea, ya sea en Pachuca, en Guadalajara, en Reforma, aquí enfrente del Senado, lo que no podemos permitir es que vayan manifestantes y vayan rompiendo cristales, quemando coches, secuestrando camiones, esas cosas no se deben de permitir y se deben de reprimir y entonces debe la autoridad actuar en consecuencia, pero tanto como que entrarle a balazos por la autorización de utilización de la fuerza pública con armas letales, pues no, no estamos de acuerdo. Creo que la autoridad puede entrar como lo ha hecho, puede entrar a disuadir a los manifestantes que estén cometiendo actos vandálicos, respetar a los verdaderos manifestantes e ir a detener a los que están cometiendo actos vandálicos y procesarlos y en su caso hasta sentenciarlos, ¿no? Pero lo otro puede complicar mucho las cosas socialmente en este país, me parece que es un exceso en el que no debemos decaer. Y de lo que han aprobado, la propuesta de la senadora Mariana era que se reprimiera la manifestación pública, que fuera por calles principales, ¿eso se mantiene o se modifica? Bueno, a ver, yo creo que hay una postura no solo de la senadora, sino de muchos otros senadores, por el reclamo social de que la gente ya no sabe qué hacer con tanta manifestación, sobre todo en ciudades como el Distrito Federal, no es el caso de mi ciudad, no es el caso de Pachuca ni de algo. Pero en el caso del Distrito Federal, escucho un gran reclamo y una demanda de que oigan, ya hagan algo, ¿no? No es posible que le permitan a tantos hacer tantas manifestaciones y además salir a la calle a cometer actos de vandalismo. Creo que hay que dividir bien las cosas. Las manifestaciones de ideas políticas, las manifestaciones de rechazo en contra de medidas de autoridades, las manifestaciones civiles pacíficas, pues no podemos reprimirla, aunque no nos gusten algunos, ¿no? Creo que precisamente son formas de manifestar un sentir social. Lo que sí creo que no debemos permitir es que sobretexto de estas manifestaciones existan actos vandálicos. Ahí sí hay que cuidar muchísimo el tema, porque no tampoco se vaya a confundir que como estamos reprimiendo actos vandálicos de una vez nos llevamos a toda la manifestación de refilón, ¿no? No, creo que hay un gran tema a analizar y creo que va a ser un tema de los partidos políticos que han utilizado como mecanismo fundamental el de salir y tomar las calles, porque la gente ya se empieza a molestar porque tomen las calles, porque reprimen la actividad económica, porque les rompen sus cristales, porque les aboyan sus coches, porque les rayan sus coches, porque se les tratan de subir a sus camiones, en fin. Hay muchas cosas que pasan alrededor de este tipo de actitudes en las manifestaciones, pero de ello a decir que por eso va a desaparecer en México el derecho a manifestarse, me parece muy complicado. Senador, ¿cuáles son los temas que van a tratar con el secretario de Gobernación mañana? Mañana vamos a tratar los avances en materia de la política criminal de este país. Mañana vamos a ver con él avances en materia de políticas contra el crimen organizado, contra la delincuencia y la violencia en este país. Seguramente se van a tocar temas importantes como es el caso de Michoacán, el caso de Tamaulipas. Esta reunión, ustedes saben que está planteada por ley para que cada seis meses comparezca ante la Comisión de Seguridad Pública y ante la Comisión de Gobernación, el secretario de Gobernación, a informar sobre los avances que se tienen en la materia. Hay muchas cosas que tratar con él. Creo que todas son de interés para México y los mexicanos, y seguramente las y los senadores mañana tendrán amplia oportunidad de preguntar todas las dudas e inquietudes que se tienen en estas materias, fundamentalmente porque son las que la ley señala que mañana viene a tratar. ¿Qué es lo que tiene Omar Fallaz? Bueno, en lo particular como presidente de la Comisión, yo no voy a hacer cuestionamientos, voy a conducir la reunión. Sin embargo, creo que mis compañeras y compañeros le van a preguntar fundamentalmente avances en materia de seguridad en el caso Michoacán, avances en materia de seguridad y lo que está ocurriendo en el estado de Tamaulipas, y en general cómo se encuentran los avances en materia de secuestros a raíz de la nueva política en materia antisecuestro y la creación de esta nueva unidad antisecuestro para todo el país y el reforzamiento y coordinación que se están haciendo con las entidades federativas. Serán más o menos sobre lo que verse los temas de la comparecencia. Quienes la presidimos, que somos en este caso el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, su servidor Omar Fallaz y Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, tendremos a nuestro cargo los mensajes iniciales y de clausura, pero nosotros no vamos a hacer cuestionamientos, dejaremos que nuestros compañeros de las comisiones hagan los cuestionamientos que a su juicio deseen hacerle al secretario de Gobernación. ¿Pero va a haber acceso a prensa o vamos a ver cuáles? Estamos viendo el inconveniente de los salones que luego se nos asignan. Para nosotros no hay problema con que la comparecencia sea pública, que lo hemos hecho así en otras ocasiones. Sin embargo, ustedes saben que la sala esta o el salón este de comparecencias no ha resultado lo más cómodo para los medios de comunicación. Estábamos viendo si nos prestaban la sala de juntas del presidente de la Cámara para que hubiera el acceso de ustedes, pero si no saben que la verán cómodamente desde la sala de prensa por su televisión y después siempre conocen la voluntad del secretario de Gobernación con los medios, así es que seguramente tendrán sus expresiones. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Mañana a las 6 de la tarde en la sala de comparecencias. Muchas gracias.